Y esta noche, no puedo mirar mi guaype, no puedo mirar mi guaype. No puedo mirar, saludo. Le doy a los hermanos, y yo les mando a los frutas de su cuerpo. Que más me queda otra cosa decir a todos los chicos. Señores, cuando se sientan en impresión, cuando se sientan mal, busquen el que está arriba. Piense a mí, en todo el pueblo. Le dicen, gente que ha estado con un teléfono de arte. Porque a mí me han pegado en todos lados, y tú lo sabes. Pero si hoy estoy en el fin de aquí, es porque Dios la querido hace. No se le firman por nada. Júlquenlo a Cristo. Él está arriba todo el día, porque el único hombre que resucitó de todos los hombres, ni Gandhi ni Mahoma, resucitó que no sea Jesucristo, no sabe. Él es el único que resucitó y no estaba vivo. ¿Por qué sabés por qué le digo eso? Porque tengo una muchacha, que dijo, ¡ya, patria! Tengo la mano, que no puedo agarrar nada ahora por mí. Y yo solamente le puse a la madre o el nombre de Jesucristo, y acá viene a pegarla. Es de presencia. Lo que el alma siente es con la vida. No crean que todo sea perdido. Ustedes necesitan un manual para manejar un alto y aprender un alto. Por lo tanto, necesitan un manual para el fin. Esta es la palabra de Dios en la Biblia. Ese es un manual para que no se caiga. Sí, señor. Es un manual para que no diga. Y gloria, gloria a Dios. Bueno. Ustedes saben, tanto yo, Carlos, como nosotros somos creyentes y cristianos. Afuera desea un poder superior como cada uno lo consiga. Para mí es Dios, para nosotros Dios y nuestro Señor Jesucristo. Lo siento cuando nos despedimos, decimos que hoy es un milagro. Así que no caerle para la presión. Y bueno, esta es la circunstancia que Dios pone en el camino de soluciones. Esa circunstancia para poder regresar y bailar. Y para, y para no perder el más fuerte. Se ríe el cuerpo. Que se llama. Para no perder el más fuerte. Yo me voy a caer. Y yo con la mía. Y no voy a callarme. No voy a callarme en muchos. Porque sé que cuando me vaya, me quiero ir con él. No podemos pertener con el cielo si en la tierra no lo buscamos a él. Es sencillo. Si tú no tomas aquí en la tierra. Ah, no se fue el cielo. No, no se fue el cielo. No, no se fue el cielo. Bueno, te vas. Pero si no nos fue el de la tierra, no perdiste. Ahí está el cielo a usted. Porque todo eso no es Dios. No crees lo que voy a decir. Que esa que buscamos aquí en la tierra. Es sencillo. Sí, es sencillo. Y esto que es sencillo. Muchísimas gracias. Guardia Romero. Él admiraba muchísimo. Tu cuerpo artístico. Te admiraba mucho. Tu profesorio. No solo te admires, pero. Y conmigo, te amo. Y conmigo, te amo. Y conmigo, te amo. E mi amo. Y conmigo, te amo. Y conmigo, te amo. Gracias por ver el video.